Hoy es un terminal, así es atrás, voy a estudiar en todo lo que pasa Quiero a todos los que nos platicamos, quiero a todos los que nos platicamos Quiero a todos los que nos platicamos, quiero a todos los que nos platicamos ¡Promo! Soy de derecha y matos judíos, soy de derecha y matos judíos Nos encierro en una cámara de gas y me doy el pelo Enciéndome una cámara de gas y me doy el pelo Un día tengo un cuadro de Hitler en casa Tengo un cuadro de Hitler en casa Rezovamiento de la nueva Saludos, saludos, saludos Vos que mirabas acá y tenías una remerita negra y una remera multicolor Mirame, 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 mirame Estaba ahí el pibe y de repente estaba ahí y estaba la camioneta Pero no lo piso, pero lo pasó Pero igual lo piso y se murió Y también Y ahí, seguí ahí, se despertó Después, bueno, tomó un taxi para ir al trabajo Y hizo todas las cosas así Y después No sé ya 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 Gracias.